Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis de esos asuntos que nos interesan, que nos afectan, que nos deben importar a todos y que definitivamente debemos estar sobre ellos. Como lo que está pasando con la red de hospitales públicos del Distrito, que en algunos casos estarían dejando de prestar servicios por las deudas, elevadas deudas que la CPS tienen con ellos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tan comprometido está a día de hoy su funcionamiento? ¿Cuáles son las soluciones, las alternativas frente a esta crisis que no es solo un asunto de la Ciudad de Bogotá, sino que también tiene un alcance nacional? Ese es el tema de hoy en Contraste y lo vamos a debatir, lo vamos a analizar con nuestros invitados esta noche. Comenzamos saludando al doctor Mauricio Bustamante, quien es el secretario de Salud del Distrito. Él es cirujano, especialista en gestión de servicios de salud, fue integrante del organismo andino de salud que se encarga justamente de acercar a los países andinos en esta materia. Además, desde que inició esta administración de la Bogotá Humana, ha sido asesor en materia de salud del Distrito. Amplio conocedor de lo que ocurre con nuestros hospitales, con la red de hospitales públicos. Doctor Mauricio Bustamante, bienvenido a Contraste. Muchas gracias, Erika, por la invitación y, por supuesto, muy complacido de estar acá. Nos acompaña también esta noche la concejal Soledad Tamayo, concejal del Partido Conservador. Estudió Derecho en la Universidad Santo Tomás, fue inspectora de policía entre los años 1983 y 1985. De allí pasó a ser asesora de Catastro Distrital. En 1995 llegó al Consejo de Bogotá, del que fue su presidenta entre 2009 y 2010. Actualmente es la vicepresidenta de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público. Concejal Tamayo, gracias por acompañarnos, por estar también nuevamente aquí en Contraste. Erika, muchas gracias por la invitación y qué bueno compartir esta mesa con el doctor Juan Carlos Giraldo y con el doctor Bustamante. Creo que ese es un tema muy sensible, el tema de la salud en Bogotá y en el país. Que sin lugar a dudas afecta a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional y también a un elevado número de usuarios que padecen a diario las vicisitudes del sistema de salud que conoce muy bien el doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y de Clínicas, médico caldense, magíster en Administración de Salud. Es también diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales de la Cepal, asesor de la División de Salud de la Unidad de Desarrollo Social del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Salud. Ejerció también como defensor delegado para la salud en la Defensoría del Pueblo antes de su nombramiento como director general de esta asociación. Doctor Giraldo, gracias. Me da mucho gusto volverlo a ver. Erika, muchas gracias. Igual le complacido estoy yo y dispuesto a la conversación aquí con estos ilustres contertulios. Lo decíamos hace un momento, la crisis del sector salud no es nueva, pero parecería ser que cada vez afecta a más colombianos, a más ciudadanos, que definitivamente no encuentran en este sector las respuestas a sus necesidades. Estas son las quejas de los ciudadanos. Desde 1993, la ley 100 rige al país en cuanto a su sistema de salud. En el momento existen 7.456.000 afiliados del régimen subsidiado, contributivo y especial. La cobertura nosotros la medimos por el real acceso al servicio, porque si vas al médico general y te identifica un problema de salud, puedas acceder rápidamente al especialista y rápidamente a los laboratorios y a la imaginología que requieres, porque de otra forma no podríamos buscar que se solucione este problema de salud. Los usuarios constantemente denuncian fallas en la prestación de los servicios y críticas al sistema hospitalario. Es inhumano que lo hagan hacer a uno una fila de esas tan terribles, de cuatro horas, para saber que llega a la ventanilla y le dicen a uno que no hay citas. Yo vengo aquí que no están dando o sea, me dan la cita, pero para entre dos meses. Y estas cirugías son urgentes. Por otro lado, a 900.000 millones asciende la deuda de los hospitales distritales por parte de las EPS y el Fondo Financiero Distrital. Este es un hospital que maneja 50.000 millones de pesos de presupuesto más o menos y nos están debiendo 6.000 millones mayor de 360 días. El Consejo de Bogotá ve con preocupación la alta cartera de los hospitales públicos, pues de estar en quiebra pondría en riesgo la salud de los capitalinos. Doctor Mauricio Bustamante, Secretario de Salud del Distrito. ¿Qué tan amenazado se encuentra hoy el funcionamiento de la red pública de hospitales en Bogotá? Hoy ve amenazada la continuidad realmente de nuestros hospitales por este tema de las deudas de las EPS que ascienden a cuánto. Las deudas actualmente de las EPS con la red pública hospitalaria ha venido aumentando paulatinamente. En el primer trimestre se cerró con 876.000 millones y actualmente cerrando a junio la deuda ha avanzado a 952.000 millones. Eso es un fenómeno que se viene presentando no solamente en el Distrito Capital, sino que es una problemática de todo el sistema de salud. Me parece que es muy importante, Erika, poder diferenciar en dónde hay problemas de gestión específica de los hospitales y en dónde hay problemas estructurales de los hospitales y del sistema en general. Dos comentarios. Hay lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas es que en el año 2001 yo me fui de Colombia a trabajar en el extranjero y la deuda con los hospitales en esa época era de dos billones. Actualmente la deuda es superior a cinco billones. Quiere decir que de fondo hay problemas estructurales sobre el flujo de recursos. Mi recomendación en esto y es la reflexión que quisiera poner sobre el debate es que frente a esos problemas estructurales ya hay suficientes lecciones aprendidas y se requieren cambios profundos. Y en ese sentido vamos a abordar esas soluciones más adelante, pero tratando de establecer un diagnóstico puntualmente frente a lo que ocurre en Bogotá, en nuestra red de hospitales públicos, en esos 22 hospitales que prestan atención a los habitantes del distrito, ¿cuáles son esas entidades, esas EPS que se han convertido en las principales deudoras de esos hospitales y cuál es la situación que ellos en este momento afrontan? Muy bien, me parece válido concretar las cifras en el caso de Bogotá. Yo creo que hay que dividir dos conceptos. Uno, la antigüedad de la cartera y otra, la procedencia de la cartera. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. En cuanto a la edad de la cartera, es relevante que la cartera de mayor de 360 días, es decir, mayor de un año, asciende a 479 mil millones. Es decir, más del 50% es una cartera que se está volviendo cada vez más antigua. ¿Es irrecuperable? Y ahí quiero decir, de ese 50%, más del 50%, quiero decir algo. Hay una cartera de cerca de 220 mil millones que corresponde a EPS que se han liquidado, es decir, corresponden a un agujero negro que no hay claridad en este momento de cómo se van a recuperar, porque los hospitales prestaron sus servicios, vendieron sus servicios, pero nadie se los ha pagado y los procesos liquidatorios de esas EPS que desaparecieron no han garantizado que esos recursos le lleguen a los hospitales. El otro componente es la procedencia. Los hospitales públicos principalmente venden servicios a las EPS del régimen subsidiado. Esas son Caprecon, Unicajas y Capital Salud. Desde esa perspectiva, las deudas también tienen lugar en un per cápita. Por ejemplo, Caprecon por cada afiliado debe cerca de 720 mil pesos. Capital Salud debe por cada afiliado cerca de 200 mil pesos. Es decir, ahí hay una diferencia muy importante que ubica la profundidad en que está sumida la situación de la EPS de Caprecon, que no está cumpliendo con los pagos a los hospitales, pero que adicionalmente no tiene los contratos suficientes para garantizar la red de prestación de servicios. Hospital de Engativá, Hospital de Fontibón, Hospital de Kennedy, son hospitales a los cuales no se les ha reanudado el contrato y por lo tanto no está claro cómo la EPS está garantizando la prestación de servicios a los usuarios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. Gracias por seguir con nosotros en Contraste. Este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos abordando la crisis de la red hospitalaria en la capital del país por cuenta de las deudas de las EPS y otros aspectos que también vamos a ir debatiendo a lo largo de este programa. Tenemos una línea, la 018-011-2448, 018-011-2448, en las que ustedes pueden formular sus quejas, sus subterencias, sus reclamos en torno a los temas que analizamos en este espacio, es la línea gratuita de quejas y reclamos del Consejo de Bogotá. Concejal Soledad Tamayo, concejal del Partido Conservador, está viviendo una crisis, lo perciben así desde el interior del Consejo, la red hospitalaria del distrito por cuenta de esta millonaria deuda que tiene la EPS con ella. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes también han venido elaborando a partir de esos debates de control político que se realizan en el cabildo distrital? Pues uno entiende, como lo ha dicho aquí el doctor Gustamante, que año tras año va subiendo la cartera de las EPS a la red hospitalaria del distrito, pero sumado también a unos problemas estructurales que tiene el sistema. Uno podría decir que lo ideal sería, por ejemplo, que toda la red hospitalaria del distrito tuviera una planta de personal que en el tiempo esté vinculada formalmente y no simplemente en el sistema del contrato de prestación de servicios le genera no una calidad en la misma, toda vez que una prestación de servicios de tres meses, de un mes, creo que no es nada saludable para la misma prestación que hace la red hospitalaria. Creería yo que las bajas tarifas, por ejemplo, con que Capital Salud contrata con la red hospitalaria en el distrito y el pago no oportuno también conlleva a que haya un déficit en el distrito. Diría que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Hacienda, está de alguna manera vigilando y estableciendo algunas resoluciones con el cual está observando el comportamiento financiero de los hospitales del distrito, creería que en ese saneamiento fiscal que le está impartiendo a la misma Secretaría de Salud se están cerrando algunos servicios que se venían prestando en algunos hospitales. Yo entiendo que hay una reorganización por parte de la misma Secretaría de Salud, pero creería que la población que se acude a esta red está, o la ponemos a distancias más lejanas del lugar donde realmente se necesita el servicio, o simplemente no estamos especializando en la prestación de servicios en unos hospitales como casi uno pensaría que debería ser. Por ejemplo, uno entiende que algunos hospitales contratan algunos servicios con los particulares, algunos hospitales contratan servicios con la misma red en algunos asuntos, pero creería que, por ejemplo, el pabellón de quemados que maneja el Hospital Simón Bolívar, hoy no tenemos un hospital especializado, por ejemplo, en oncología, en el trauma, y que podría ser una de las políticas que mantendría una mejor prestación del servicio a los usuarios en Bogotá. Entonces, creo yo que esa alta cartera que estamos viendo, porque aquí yo tengo un cuadro donde año tras año, del año 2014, en el mes de junio, al año 2015, en la misma fecha, por ejemplo, el hospital de Engativá subió un 30% de cartera, el hospital de Meysen un 23%, el hospital del Tunal un 30%, y uno entendería o es que no hay un sistema o no hay una política desde el gobierno nacional y el gobierno distrital para efecto de que esa cartera no se nos vuelva a tener 360 días sin cobras. Seguro irrecuperable y simplemente seguimos aumentando que el déficit sigue siendo alto en toda la red hospitalaria, en algunos hospitales particulares. Claro, y con el impacto que trae esto para la atención de los usuarios. Doctor Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, usted tiene todo el panorama del país, de los hospitales, de las clínicas, del territorio nacional. Lo comentaba hace un momento el doctor Bustamante, son más de 5 billones de pesos que le adeudan la CPS a estos distintos centros asistenciales. Y la pregunta que surge, si a todos quienes estamos afiliados a los distintos regímenes nos hacen los descuentos, ¿por qué la CPS no pagan sus deudas a la red hospitalaria de Bogotá y del resto del país? Muy bien, mire, lo primero es que quiero complementar algo de lo que mencionó el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Bustamante, y es que este no es un tema exclusivo de la red pública, esto afecta tanto a la red pública como a la red privada. Para complementar esa cifra, 900 mil millones que decía el doctor Mauricio, debo decirles que en una muestra también de hospitales, de clínicas privadas en Bogotá, la cifra de cartera asciende al 1.1 billones de pesos, es una cifra mayor, con un 45% de cartera vencida y donde saltan los mismos nombres problemáticos como los grandes generadores, por ejemplo Caprecom, Convida, Capital Salud, Comeba, ECOPSOS, el propio FOSIGA, es uno de los generadores de estas carteras con unos porcentajes de cartera vencida que se mueven inclusive superando el 80%. Entonces, esa es una pregunta muy pertinente, la plata se genera tanto en los empleadores como en los trabajadores y también en los impuestos generales. Lo que nosotros hemos dicho es, con este incontenible avance de la cartera, lo que se demuestra es que aquí hay algún grado deliberado de manipulación del dinero dentro del sistema de salud que ve réditos con no dejar que el dinero se mueva oportunamente. ¿Dónde se queda la plata? La plata entonces sale, entra a las cajas de las EPS y ahí se empieza a generar un esquema a lo largo del tiempo donde hubo mucha lentitud en ese flujo de recursos a través de figuras como la negación, la no recepción de las facturas, la creación de glosas, la devolución de cuentas, una cantidad de maniobras para hacer que no se pagara oportunamente. Hoy en día, efectivamente, ya hay un serio problema de insuficiencia del recurso, es decir, lo que se está aportando de pronto ya no alcanza. Pero la pregunta uno tiene que devolverla diciendo, ¿y entonces cuándo alcanzaba? ¿Por qué también existía cartera? Yo creo que esto es algo que tienen que responder todas las autoridades de vigilancia y control, porque, Erika, nada de esto es sorpresivo, esto se vio venir. Llevamos muchos años haciendo el diagnóstico y ahora hay unas cuestiones que empeoran el asunto. La primera, la población hoy está más enferma, más frecuentemente enferma y además está entrando por los servicios de urgencias que son las puertas que están abiertas. Eso va a hacer que más temprano que tarde se tenga que resolver esta crisis, muy posiblemente evolucionando este sistema a un sistema diferente, haciendo una reforma estructural porque ya las variables fundamentales están llegando a un punto de agotamiento, los recursos ya no van a alcanzar, la gente está más enferma y está demandando más los servicios de salud, la gente está llegando con mucha más agresividad, desesperada a los servicios de urgencias y los servicios de urgencias no son elásticos, no son de caucho, no se estiran de un día para otro. Entonces, estamos asistiendo, nosotros lo hemos dicho, creemos que al final de la versión actual del sistema de salud y eso es natural en muchos sistemas. Lo que no es natural es que el gobierno se empecine en no aceptar francamente que aquí hay una crisis y que se tiene que avanzar hacia una reforma. Ese es el paso que se tiene que dar ahora. Ahora bien, doctor Giraldo, alguien me decía hace unos días, un gobernador, el gobernador del departamento de Riseralda, que es médico y ha venido analizando este tema, que nosotros tenemos un sistema de salud que cuesta 70 billones de pesos al año, pero que solo se destinan 40, 45 billones y que ahí comienza a crecer ese hueco que definitivamente exige una reforma estructural. Y en últimas, los que están afectados son los usuarios, son esos pacientes, esa gente que cada vez es más mayor y que resulta afectada. La salida, las alternativas, ¿por dónde vienen? Las alternativas vienen por una revisión, primero del modelo de atención, Erika. Este sistema no puede seguir siendo un sistema que solo atiende gente enferma. Aquí se tiene que hacer una revolución en la salud pública y salir a buscar la gente que aún está sana o que está levemente enferma para que las cosas no evolucionen, no pasen a mayores. Esa es la base de cualquier reforma sanitaria en este sistema de salud. Lo segundo, el tema del dinero. Creemos que aquí se tiene que cambiar la forma, cómo se concede el dinero, los usos para el dinero dentro de la salud y el momento en el que se entrega. ¿A qué me refiero con todo esto? Primero, aquí hay que evitar la integración vertical. Es decir, el dinero que usted cotiza es para que a usted le den servicios de salud, no para que se conviertan en infraestructuras que de pronto no se necesitan. Lo mismo, el dinero no se puede dar por anticipado, se debe dar después. Para obligar a la figura que quede en la mitad, llámese EPS, llámese administrador o gestor, obligarlo a que haga las cosas, a que ayude a conseguir la cita, a que abra las puertas, a que tenga consultas prioritarias. Esos son dos componentes. El tercero, aquí tiene que haber una integración de lo público y lo privado, haber redes integradas de servicios de salud. Esto no puede ser que hay una red por un lado y la red por el otro lado. No porque hoy la gente, tanto en contributivo como en subsidia, pueden distintamente entrar a hospitales públicos. Se tiran la pelota unos y otros frente a la solución. Esa falta de coordinación se tiene que eliminar. Y nosotros creemos que la coordinación y la continuidad reside en la creación de una figura como un consorcio hospitalario o como una red integrada de servicios de salud que rodea a la población y le resuelva todos los problemas. Doctor Mauricio Bustamante, en ese sentido, ¿cuáles son las opciones que plantearía el distrito? Y usted que también ha analizado muy bien el fenómeno. Primero que todo, me parece muy válido el planteamiento frente al flujo de recursos. Existe una cultura del no pago. El no pagar no lleva a que traiga alguna consecuencia. No sucede nada con que no se le pague a los hospitales. Imagínense ustedes un negocio, le dijeron a los hospitales, ustedes se financian por venta de servicios. El subsidio de la oferta pasa al subsidio de la demanda. Pero cuando le dijeron eso, no le dijeron que le iban a pagar sin crédito, sino que le iban a dar un crédito, pero no le dijeron cuándo iban a cumplir con las obligaciones que genere ese crédito. La prueba la estamos mostrando en la red pública del distrito. Más del 50 por ciento es una cartera superior a los 360 días. Dígame usted si, por ejemplo, un canal de televisión puede funcionar con que le paguen después de los 360 días y que además tenga que demostrar que prestó el servicio y que lo prestó bien. O sea, algo allí realmente no funcionó y yo creo que es prudente después de lo que llevamos de reforma hacer un análisis frente a ese tema, recoger la lección aprendida y redimensionar el flujo de recursos. Eso como tema central. El otro elemento, a los hospitales les dijeron, miren, hagamos lo siguiente. Ustedes, esta es una mesa de cuatro patas, recogemos el tema de esta manera. Ustedes tienen que controlar el gasto. Los hospitales han asistido al debate, por lo menos en el distrito, podemos demostrar claramente que han estado controlando el gasto en los últimos tres años. Le dijeron, no, pero además hay que reorganizar los servicios de tal manera que no haya por allí un servicio que la comunidad no necesite y esté generando una circunstancia de gasto innecesario. Está bien, se reorganizaron los servicios y en este momento el distrito tiene cuatro subredes georreferenciadas y va a tener 15 redes altamente especializadas como lo reclama acertadamente la doctora Tamayo, lo reclama con exactitud. Entre más especialicemos las redes, mejor calidad podemos prestar de los servicios. Pero le dijeron otra cosa, aumente la producción de servicios. Todos los indicadores de los hospitales han venido mejorando el número de egresos, el número de consultas especializadas, el número de cirugías realizadas. Vienen en ascenso. Pero la cuarta pata del tema era, ustedes hacen eso y tienen que mejorar el recaudo, es decir, tienen que mejorar el recurso. ¿Sabe a qué se comprometieron cuando se hicieron los programas de saneamiento fiscal? Que las EPS debían de cumplir frente a la presentación de la cuenta con el 80% del pacto. ¿Y qué está pasando? Y eso no se está cumpliendo. Entonces, no es posible que por un lado le digamos a los hospitales, tienen que cumplir con estos requisitos, asisten a ese desafío y por el otro lado no le cumplimos con los supuestos y con las condiciones. Está claro, blanco es gallina, lo ponen, sencillito. Y si solo funcionan tres patas de una mesa, pues claramente la mesa se cae porque queda coja. Estamos en contraste a este espacio del Consejo de Bogotá, realizando el análisis, el debate de la crisis hospitalaria en la ciudad de Bogotá. Hospitales públicos, pero también privados, según nos ha contado el doctor Giraldo, con más de un billón de pesos de deudas por parte de las EPS. Alternativas frente al tema. Enseguida tenemos más para ustedes. Gracias por seguir con nosotros en contraste a este espacio del Consejo de Bogotá, en el que hoy le ponemos la lupa. Hacemos el diagnóstico de la crisis del sector hospitalario, también de las clínicas en Bogotá y en el resto del país. Concejal Soledad Tamayo. Hemos hablado de los pacientes que están afrontando una situación insostenible, desesperada, la calificaba el doctor hace un momento. Pero también los empleados, si usted lo alcanzó a plantear, los empleados, los proveedores, están atravesando una situación muy difícil, muy compleja, además de cómo se están afectando la prestación de los servicios. ¿Qué está pasando con los trabajadores del sector salud? Porque en muchos casos ellos han venido denunciando malas condiciones laborales, bajos salarios, incumplimientos de la nivelación salarial, falta de pagos y en los contratos no se les resuelve, turnos excesivos, lo que evidentemente forma parte de la misma dinámica de que el sector salud está como asfixiado, como agobiado frente a lo que le está pasando. No, pues uno entiende que en la entrada de la ley 100, cuando la salud entra en un esquema de mercado y de competencia y donde los pacientes se vuelven clientes del mercado, pues tienen que tomar algunas medidas internamente quienes administran los mismos hospitales. Y uno entiende que, por ejemplo, quienes en el principio, cuando se convirtieron los hospitales del distrito en las S, entonces quedaron unos de planta, pero otros en las necesidades del personal para laborar y para prestar los servicios, han tenido que recurrir los hospitales a no formalizar la vinculación. Y como usted lo ha dicho, hay bastantes quejas, hay turnos, les toca trabajar de pronto en varios hospitales para generar los ingresos necesarios a nivel profesional, las enfermeras, los camilleros y todo lo demás. Creería yo que siempre están en la expectativa si en algún momento quedaría alguna posibilidad de por lo menos la vinculación en el sistema provisional en los hospitales. Uno encuentra que hay personas que me han manifestado, llevo 10 años trabajando en un hospital, pero siempre con las mismas condiciones laborales. Creo que es indignante en no generarle una estabilidad y no ampliar las posibilidades a que estas personas se vinculen formalmente. Y yo creería que ese es un valor agregado a los hospitales, porque uno no puede seguir cambiando cada vez que le parezca el personal, no solamente el administrativo, sino el personal asistencial, que es el que realmente presta los servicios a los pacientes que acuden a los hospitales. Y yo diría que tampoco se compadece, no solamente la prestación, la vinculación de estas personas, sino la prestación del servicio. Hoy tenemos la queja que tienen que los usuarios levantarse muy de madrugada para tener derecho a una cita médica. Para buscar un turno. Las citas con especialistas creería que son difíciles algún día de conseguirlas. Y una enfermedad terminal, si no es asistida en forma oportuna, pues seguramente tendremos unos resultados fatales para sus familias y para los mismos pacientes que están en la prestación del servicio. Ha recatado usted muy bien la situación. Creería yo que debe ser una prestación que garantice que los usuarios que se acercan al hospital en la oportunidad, en el buen servicio, y no simplemente lo que se ha dicho a través también de los medios de comunicación que tenemos en los hospitales de la red, gente que están asistiendo bajo carpas o bajo otros sistemas, porque la capacidad hospitalaria no alcanza para atender estos requerimientos. Doctora Tamaño, quiero complementar, si me lo permite, completar algunas, digamos, algunas cifras que sirven para la reflexión que está haciendo la doctora Tamaño. Mire, el presupuesto de los hospitales es un billón y medio. Imagínense ustedes que se les debe 952 mil millones. Con solo la deuda ya tendrían más del 70%, del 60, 70% del presupuesto garantizado. Si los recursos fluyeran, esos 952 mil millones seguramente servirían para mayor inversión, para perfeccionar a los hospitales desde el punto de vista de su dotación, de su equipamiento, desde el punto de vista de tecnología, y seguramente para garantizar, como dice la doctora Tamaño, la transformación del trabajo que se hace por contratación a un trabajo decente, que llene todas las características. Usted reconoce, secretario, que en algunos casos es muy lamentable la condición en la que trabajan nuestros enfermeros, nuestras enfermeras, los médicos, los anestesiólogos, es decir, todo el sector, todo el personal del sector salud. No, yo lo que digo es que es una condición que desde mediados de los 90 ha venido en un proceso de transformación en ese sentido. Yo fui gerente del Hospital Universitario de la Samaritana, he sido gerente de hospitales en diferentes partes del país y a nivel internacional. Y se pone, digamos, la circunstancia de que obviamente en salud se necesita un recurso humano estimulado debidamente, estimulado también al buen trabajo, a la buena calidad de la atención. Y por supuesto que la perspectiva debería ser que las personas accedieran a trabajo decente con todas las condiciones prestacionales, etcétera. Esa era la condición, pero díganme ustedes, con unas deudas como las que tienen los hospitales, si ese flujo de recursos pueden terminar en esa condición. Claro, doctor Giraldo, ¿qué tanto afecta la condición del trabajador del sector de la salud esta situación de las elevadas deudas de las EPS? ¿Qué tanto impacta su trabajo? Mire, nosotros acabamos, y pues le voy a dar la primicia, acabamos de hacer una encuesta en 100 grandes instituciones hospitalarias en el país. Y les quisimos preguntar, más allá del número de la plata, de la cifra en pesos, háblenos de otros impactos de esa crisis. Y nos llaman la atención varios números o varias circunstancias. Lo primero, el personal. Esos gerentes que respondieron a esa encuesta ya han aceptado que les empieza a renunciar personal en cada una de las instituciones. Que inclusive en algunas llega ya al 10% de la planta o del total de los empleados, hasta un 10% ya está renunciando. Empezando por personal asistencial y siguiendo por personal administrativo. Eso es muy grave. ¿Y para dónde se van? ¿Para dónde se van? Están buscando, son trashumantes, están buscando dentro del sistema, tratando de encontrar dónde los pueden enganchar en mejores condiciones. Y lo que yo les estoy diciendo a todos es, esto es un problema sistémico, es muy posible que la entidad del frente también esté igual o la de la otra ciudad también va a estar en las mismas condiciones. Eso es lo primero con respecto al personal. Pero hay otros datos que son relativamente, realmente miedosos. Uno, el 70% de esos gerentes están diciendo, el 60%, hemos cancelado los programas de educación y de investigación este año a causa de esta crisis. Un 70% me dijeron, hemos aplazado las renovaciones, actualizaciones y compra de tecnología. Y unos porcentajes importantes están diciendo, estamos restringiendo servicios y hemos empezado por los de consulta externa, hemos seguido por los de imaginología y por los de diagnóstico. Es decir, esto es una cosa bastante seria. Esto no es solamente, porque lo quiero dejar muy claro para toda la audiencia, esto no es un tema de plata. Los hospitales necesitan el dinero y la liquidez para gastárselo en qué? En pagar y remunerar un recurso humano y actualizar los insumos y medicamentos con los que nosotros hacemos y convertimos todo eso en un servicio. Si el hospital no tiene esa liquidez, empieza a tomar estas medidas compensatorias, tratando de contener la crisis al interior de la entidad y eso es lo que estamos viendo. Se lo vamos a decir al gobierno, le vamos a presentar al gobierno nacional, le vamos a mostrar todos estos números. ¿Y esas instituciones públicas y privadas? Públicas y privadas de todo el país. Una encuesta flash, donde nos respondieron 100, la vamos a ampliar, pero esos 100 representan cerca del 20% de todas las camas instaladas del país, es decir, grandes instituciones. Esta crisis tiene mucho de fondo. Muchas de ellas de Bogotá, claramente. Claro, el 20% son de Bogotá. En ese sentido, secretario, se está dejando de prestar servicios en la ciudad de Bogotá por esta crisis. Tengo entendido que el hospital de Kennedy decidió no atender más a los pacientes, a los usuarios de Caprecon por la situación de las deudas. O sea, yo he estado dialogando con los gerentes de los hospitales. Los hospitales no es que cierren el servicio, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Caprecon, si el hospital factura un servicio sin tener contrato, después tiene que pasar un viacrucis para que le puedan reconocer la deuda. Entonces, es responsabilidad del gerente exigir dos cosas. Uno, que le paguen los servicios y lo segundo, que esos servicios se presten teniendo como telón de fondo una contratación adecuada que cubra con recursos los servicios que se van a prestar. Pero yo creo que Juan Carlos y la doctora Tamayo ponen el dedo en la llaga en una cosa. El sistema de salud tiene que ser un sistema de salud, no un sistema netamente financiero. Me parece que ellos plantearon una cosa muy importante. Hablar, hay la necesidad de no hablar solamente de la estructura financiera. Hay que hablar del modelo de salud, como dijo el doctor. Y hay que hablar también de la forma como se están prestando los servicios. Porque esto es una cadena que al final que nos interesa, nos interesa que el ciudadano esté bien atendido. Por eso, en medio de la crisis y en medio de la dificultad que ha habido, por ejemplo, del flujo de recursos, el gobierno distrital ha dado un planteamiento muy claro. Yo he sido, he hablado clarísimo con los gerentes y el gobierno distrital ha sido muy claro en el planteamiento. Aquí no cerramos servicios, aquí prestamos los servicios y lo que sí pedimos es que haya una responsabilidad en las EPS con la red que le deben de garantizar a sus usuarios, por supuesto. Los servicios de urgencias tienen que atender a las personas independientemente de su afiliación a una EPS. Y el modelo de salud, en Bogotá está implementándose un modelo interesante que aquí comentábamos con la doctora Tamayo. Más de mil cinco equipos trabajando en la atención primaria en salud, en las acciones de promoción y prevención para evitar precisamente que los ciudadanos lleguen ya con enfermedades a los hospitales y que por lo tanto hagan el sistema más costoso. Yo sí creo que vale la pena recoger la experiencia de Bogotá y quizás redimensionar el modelo de salud en el país porque tenemos que fortalecer más la promoción y la prevención y dejar de atender la enfermedad y atender más la posibilidad de la salud de nuestros conciudadanos. Queremos conocer sus opiniones, sus comentarios acerca del tema que hoy estamos tratando. Hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba Consejo de Bogotá, arroba Contraste Bogotá. Hacemos una última pausa y volvemos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros, gracias por acompañarnos, por continuar en este contraste, el programa del Consejo de Bogotá en el que estamos abordando la crisis del sector salud conociendo cifras muy importantes a nivel de las deudas que mantiene la CPS con los hospitales pero también con las clínicas privadas del Distrito de Bogotá y también por supuesto a nivel nacional porque doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, muchas personas dicen que frente a esta crisis se está mercantilizando el servicio de la salud en Colombia porque claro, a los hospitales les están exigiendo como nos decía el doctor Bustamante, el secretario distrital de salud, que sean rentables, que sean eficientes y que por lo tanto tengan que en algunas ocasiones tercerizar sus servicios, tengan que aplazar una serie de contrataciones e incluso fusionar también algunas de sus actividades. En ese sentido, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿Estamos llegando a eso, a la mercantilización del tema de la salud pública en Colombia? Mire, yo creo que el sistema partió de un diseño en el que buscaba que los hospitales fueran autosostenibles por venta de servicios yo creo que en algún tramo, especialmente en lo de los hospitales públicos ese es un asunto que tiene que ver con la reforma y que vamos a tener que cambiar yo creo que de alguna manera vamos a tener que volver al anterior sistema en el que uno podría hacer una presupuestación histórica o asignar un subsidio a la oferta para que ese hospital esté abierto el hospital público es la base de cualquier sistema de salud en lo asistencial y por lo tanto hay que preservarlo de los avatares del mercado yo comparto su afirmación, a mí me parece que inclusive muchos de nuestros gerentes hospitalarios infortunadamente hoy parecen jefes de cartera y cobradores cuando en realidad un buen gerente hospitalario tiene que estar hablando de humanismo de ética, de calidad en la atención, de seguridad en la atención del paciente eso se tiene que incorporar en los elementos de lo que es una nueva reforma por supuesto aquí parte del sector privado podrá hacer muchas inversiones y hacer muchas otras cosas pero por lo menos en lo público vamos a tener que hacer un replanteamiento poderoso de cómo es la financiación del sistema de salud pero debo hacer una cuña final y es que de pronto el asunto no tiene que pasar solamente por el tamaño de la bolsa global de recursos sino sobre la eficiencia como se están usando esos recursos tenemos que hablar en algún momento de cómo vamos a evitar que aquí haya corrupción que aquí haya tantos costos de administración que a tantos costos de transacción todo esto que estamos hablando, procesos, reprocesos, la gente que hace filas todas estas cosas son sobrantes, no deberían suceder esto debería ser más automático, más fácil, más transparente pero nos hemos encargado de volverlo muy complejo hay que hacer una evolución a un sistema que de pronto para muchos consultores no sea tan emocionante pero que para la población sea funcional y le resuelva los problemas yo creo que hay que adelgazar esta estructura de sistema y eso es posible, se necesita voluntad yo no sé, voluntad a nivel de los congresistas, a nivel de los concejales a nivel por supuesto de los poderes ejecutivos del gobierno nacional y en los gobiernos territoriales para que podamos avanzar a eso pero más temprano que tarde, si no se hace esa reforma por sustracción de materia y sustracción de recursos va a haber una parálisis hospitalaria eso es un asunto que se tiene que abordar en el corto, mediano y largo plazo Concejal Soledad Tamayo, usted ha recibido esas mismas denuncias que no solamente son de algunas asociaciones de usuarios sino también de sindicatos del sector salud frente a lo que estaría abocado la red hospitalaria del distrito una privatización de los servicios por cuenta de la crisis Sí, yo creería que cuando los pacientes se vuelven clientes de un mercado y cuando, como ha dicho el doctor Juan Carlos los gerentes se vuelven simplemente vendedores de servicios para autosostener financieramente su hospital y prestar el servicio, pero no en la mejor manera pues yo creería que como se ha firmado usted y lo ha dicho muchas autoridades versadas en este tema que han evaluado y han estudiado todo el tema diría yo que sí amerita una reforma estructural a la misma ley 100 y a todo lo que se ha hecho desde el Congreso de la República para efectos de que, primero que sea un, que estén no relajados los gerentes pero que no sea simplemente la venta de servicios es su afán o el pago de sus cuentas sino que una prestación El saneamiento de sus finanzas Sí, exacto, sino que sea una prestación oportuna que sea una prestación de verdad en las mejores condiciones para la gente que acude a la red hospitalaria que tenga una vinculación el personal a esta red hospitalaria que sea estable y que le genere una mayor motivación para una mejor prestación del servicio que haya una rentabilidad social en la misma prestación del servicio para efectos de que los usuarios sean tratados como se merecen como se merecen los usuarios y que, por supuesto, que ojalá los cambios traigan consigo precisamente en reformar de fondo el tema pero no simplemente que pase aquí por el Congreso que lo que pueda hacer desde las administraciones los entes territoriales sino que también sea de fondo la reforma de la ley 100 porque creo que lo poco o mucho que se ha hecho en los últimos tiempos no ha sido fundamental para efectos de resolver un problema como lo que tiene hoy el tema de la salud Las resoluciones que han expedido el Ministerio de Salud cuando ha puesto en la mira algunos hospitales del distrito nos tiene que llamar la atención Si en principio dijo una resolución que eran 14 y hoy ya no está en alto riesgo sino que están menos porque han alcanzado ya su nivel financiero creería yo que nos tiene que llamar la atención que están en la mira estos hospitales porque financieramente por la misma deuda y todo lo que conlleva la falta de solvencia económica pues no lleva a una prestación adecuada y oportuna a los usuarios Secretario, se hablaba de déficit a cero el 31 de diciembre de 2014 ¿se están privatizando los hospitales públicos en Bogotá? No, ahí quiero ser muy enfático, Erika y me parece que es oportuno hacerlo no se están privatizando los hospitales en el distrito otra cosa es que estén atendiendo las reglas del juego del Sistema General de Seguridad Social de que tienen que vender servicios pero a las EPS no se están privatizando mire, la prueba de que no se están privatizando es muy importante esto a medida uno de los ejes del programa de gobierno distrital es fortalecimiento de lo público no coincidiría estar privatizando con el fortalecimiento de lo público actualmente se están dotando los hospitales para suplir precisamente equipamentos que antes los hospitales tenían que arrendar acabamos esta semana de inaugurar la semana pasada de inaugurar la nueva unidad de cuidados intensivos neonatales en el hospital de Simón Bolívar totalmente dotada para reemplazar equipamiento que era tercerizado, que era arrendado se han fortalecido 45 camas de unidad de cuidados intensivos en los hospitales de Santa Clara, en Gativá el hospital del Tunal, hospital de Kennedy precisamente en algunos de esos hospitales reemplazando equipamiento que pertenecía a un proceso de tercerización y así sucesivamente entonces no hay esa condición los hospitales al vender los servicios no están privatizando sino asistiendo a las exigencias que ha hecho el Ministerio de Salud pues el Sistema General de Seguridad Social en que tienen que financiarse con venta de servicios a las EPS que reciben una OPC para pagar por los servicios pero yo quiero decir algo muy importante que mencionó aquí la doctora Tamayo y el doctor Juan Carlos uno puede tener hospitales en equilibrio financiero pero no ser viables socialmente el sentido de los hospitales no es ser una empresa que esté netamente en equilibrio financiero necesitamos hospitales que estén centrados en la calidad de la atención en la humanización de los servicios con un acceso adecuado y una oportunidad adecuada en sus consultas por eso el centro del debate debería de ser cómo hacemos para que el sistema de salud se transforme y se enfoque no en el equilibrio financiero sino en la humanización y en la calidad de los servicios ¿reforma del modelo? ¿reforma estructural? yo creo que hay suficientes lecciones las políticas públicas se construyen recogiendo las lecciones de la aplicación de las lecciones aprendidas de la aplicación de las políticas públicas eso significa que una política pública a medida que pasa el tiempo genera unas lecciones me parece que los líderes del sector deben de asumir y leer adecuadamente qué lecciones tenemos aprendidas y no quedarnos necesariamente en micro reformas sino hacer saltos cualitativos hacia nuevas dimensiones y nuevos desafíos para enfrentar las verdaderas necesidades de nuestros conciudadanos en materia de salud señores nos quedamos con sus lecciones con sus aportes a este debate que me temo que no es un debate simple no es un debate sencillo pero está de por medio la salud de millones de colombianos que día tras día se ven afectados por esta crisis cada vez más creciente del sector salud gracias por haber estado con nosotros el secretario de salud del distrito doctor Mauricio Bustamante concejal Soledad Tamayo por supuesto también el doctor Juan Carlos Giraldo Valencia quien es el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y sobre todo a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado un día más una jornada más en este contraste el programa del Consejo de Bogotá con los temas que le interesan a Bogotá muy buenas noches y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias por ver el video ¡Gracias!